Bienvenidos una más a Yu-Gi-Oh! Dueling Shigaunt y aquí estamos una vez más con nuestro canal y con T-D-Dex vamos a traer el deck por fin de la Loli, de la Loli Aro Bruja, pero no está completo porque si hay dos cosas difíciles en este juego es conseguir la tercera copia de Angélica e invocar a Exodia. Yo creo que es más fácil invocar a Exodia jugando sin Exodia que conseguir la tercera copia de esta Aro Loli. ¿Por qué? Porque estoy sintiéndome igual, igual de estafado cuando en su momento intenté conseguir Ataque Unido y no salió de ninguna forma, por Dios, Konami, que lleva tres semanas, tres semanas por lo menos o un mes, todos los días, ocho, ocho horas, metiéndome en la puta tienda para esa ley y no sale, no sale, no quiere salir, hay gente que dice que tiene tres copias, es mentira, las copian, hacen una copia, copian y pegar y te la hacen para que lo creas, pero no tienen las tres copias nunca, no existe. Estoy sintiéndome como con Ataque Unido, igual de estafado. De todas maneras, bueno, voy a traer esto. Deciros que voy a aprovechar siempre los tres primeros minutillos para hablaros un poquito de mi vida. Vamos a hacer. Durante este 2020 voy a intentar subir esos tres vídeos durante la semana, voy a intentar hacer algún que otro directo los fines de semana, los directos lo que haré serán cortarlos y los iremos trayendo también entre la semana siguiente, pues los iremos trayendo los mejores momentos, lo que sea divertido, lo que sean duelos que estén chulos o cualquier cosita. También me voy a crear un canal secundario, no voy a decir el nombre por ahora, ya que quiero hacer una prueba. Este canal ahora mismo tiene muy, muy pocas visitas, está muy muerto. Tenemos simplemente una sonda 100, con suerte, a lo que es al día y de esas 100 encima, más del 50% de gente, gente no suscrita, con lo cual, si me ven menos suscriptores del 50% y encima se están desuscribiendo y me ven más suscriptores y no se suscriben, algo mal estoy haciendo. Con lo cual, pues vamos a ver qué podemos mejorar. Y el otro canal quiero ver también si puede ser por el copyright. Si puede ser que aunque tenga pocas visitas, aunque suba muchos vídeos, al tener más constancia a ver si empiezan a subir más arriba o si simplemente es que lo he dicho, que durante estos tres años hemos tenido muchos vídeos donde siempre he hecho lo que me ha gustado, pues toda la música que me ha dado la gana. Al final me ha engajado copyright hasta de canciones sin copyright, o sea, por la puta cara. Me he peleado con rusos 20.000 veces. Y como al final me ha aburrido reclamar, pues puede ser que eso lo haya puesto en la lista negra. Con lo cual, lo que haré será, básicamente lo he dicho, hacerme un canal secundario, subir lo mismo que voy a subir aquí. Si lo encontráis bien, os podéis suscribir si os apetece, si no, pues no. Y intentar ver si crece o si no crece. Va a ser una prueba que voy a hacer. El resto, pues eso, voy a seguir subiendo esto. De TCG también subiré cosas, voy a seguir subiendo los torneos a los que voy. Subiré si veo algún deck interesante o algún deck profile, lo subiré también. Esto pasará los fines de semana, donde subiré morrallita de la mía. Y el resto, pues lo he dicho. También vamos a usar más el canal para hablar entre semana, pues entre los mejores decks, las mejores estrategias, decks que van a venir a futuro, o cositas que van a ver de filtraciones, nuevas cajas, análisis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, no voy a dar la chapa más. Creo que ya me estoy cercando unos tres minutos. Vamos a pasar con el deck. Este deck de AeroLolis, creo que es un deck que no es muy bueno contra la meta actual. Creo que es un deck que sufre muchísimo, ya lo estoy avisando. Le he puesto algún otro cambio, porque de la otra manera, cuando le he estado haciendo pruebas hoy, habré jugado unas 20 partidas, os puedo decir que he ganado 5, he perdido 15. Entonces, básicamente, hay dos formas de hacerlo. Os puedo mostrar ahora cómo vamos a perder tres partidas, o cómo soy totalmente abusado por un meta que es mucho más potente que este deck. O podemos pasar al formato tipo Playmaker, que es el que está subiendo todo el mundo. Ya no sé si lo he explicado o no, pero bueno, el de sonido con musiquita, que los vídeos van a durar de 15 a 25 minutos. Duren 10, 11, 12 minutos, como mucho. Ver solo victorias y que parece que es un deck increíble. Increíble. Pero eso a mí ya sabéis que no me mola, aún así. Si os mola más, me lo decís en abajo. Abajo, donde tenéis el texto que podéis hablar, me lo decís ahí. Entonces, vamos a llevar dos Aero Brujo Karanga. Que bueno, mientras nuestros puntos de vida sean más altos del adversario, los monstruos por arriba controlen el rival, pierden que hay otro ataque y defensa. Y una vez por turno, si ganamos vida, se les damos una carta mágica o trampa al control del adversario y la devolvemos a la mano. Vamos a llevar tres Aero Bruja Jazmín. Esta carta ya sabéis lo que hace. Si ganamos vida, podemos robar una carta. Y además, si tenemos más vida que el rival, nos permite bajar un monstruo planta por la puta cara. Luego llevaríamos las dos hermanas de Esodia. Lo dicho, se debería llevar tres. Es imposible que salga la tercera. No existe. Me acaba de salir la segunda. O sea, he sufrido sangre para que me salga dos. Imaginaos para que me salga tres. Y encima yo, como soy tontito y este de que me gusta, me parece bonito, la voy haciendo prismáticas. Dame la tercera Konami, dámela. Luego llevaríamos al Aero Brujo Bergamota. ¿Por qué se llama Bergamota? Porque básicamente sus ataques tienen penetración. Con lo cual, ahí viene lo de Berga. Y aquí está el humor chispeante que vamos a tener también al carajo. Para mí que la gente aquí sube el Otilei con ese chiste, pero bueno. Pero bueno, si un monstruo planta ataca a nuestro adversario, ganaríamos ataque de penetración. Y si ganamos vida, esta carta gana mil de ataque y defensa. Llevamos también a Romero. Esta carta la conocéis todos. Si ganamos vida, tenemos que seleccionar una carta y ponerla en defensa boca arriba. Le podemos cambiar la posición. Llevaremos las dos naturias para que funcione en acción de cementerio y poder hacer la sincronía de 5. El super nutriente para intentar buscar cartas. Esta carta lo que hace es que sacrificamos uno en nivel 2 o menor. Y podemos invocar desde el deck uno que sea hasta 3 niveles superior a esta cartita. El campo lo conocéis. Al final he puesto dos portales de contraataque. Porque bueno, nos permite robar una carta e invocarlo por si acaso. Y porque tal y como está el meta y tal y este deck, casi menos para barrer por encima. Así que la idea es que cuando se ataquen para el ataque, no perder vida y poder intentar invocar a algún bicho. O simplemente robar para intentar acceder a la mano. Bueno, llevaremos la 5 arofrera como arobruserafia, romero, las 3 evoluciones de la señorita romero. Llevaremos un armadez, llevaremos un samsara y llevaremos un destructor samurai. Vamos a intentar cómo funciona. Lo dicho, no creo que ganemos ninguna. Las pruebas han sido nefastas las que estaba haciendo. He probado diferentes tipos de deck y demás. He ganado alguno que otro que estaba despistado. Pero este deck, bueno, es un deck muy barato. Si lo queréis jugar en niveles bajos, si sois principiantes, se estáis empezando y decís, no sé qué hay que hacerme. Lo podéis hacer porque casi todo sale en la tienda. Y lo podéis hacer y más o menos, pues hasta oro quizás ganéis sin muchísimos problemas. En leyenda es imposible ganar con el deck. Ya os digo, vais a ganar alguna partida, pero no os pedís una racha para subir hasta... Hasta cojo. Bueno, estamos jugando con un tío con 30 cartas que es mi counter. Mi counter nacional. Y vamos para ver. A ver, no me ha salido muy buena mano. Al menos tenemos lo del portal. Podemos devolver una carta. Pero se queda un poquito corto. Me está jugando Shira Nui con 30 cartas y le va a salir todo, eh. Lo he dicho. 30 cartas es mi counter. Fijaros que ha salido con la escudera. Luego vamos a mirar cuántas cartas tiene. Esto va a ser una de las ensaladas estas loquísimas. Que la gente juegue y que funcionan. Yo creo que jugar con 30 cartas es mejor que jugar con las cartas justas. Aquí está el Saga Samurai. Aparte pone una carta. Que se va a hacer increíble. Vale, vale, vale. Bueno, vamos a tener que hacerlo de esta manera de aquí. Que va a ser básicamente... Voy a tirar esta carta para ver si me activa alguna mierda aquí directamente. Puedo activarlo. Bueno, puedo activarlo. Puedo activar el efecto de este. Vamos a tirar esta carta de aquí para ganar al menos vida. Vamos a ver, vamos a ello. 30 cartas, eh. Toma, conflicto del legado. ¿Te mola? Pues ahí está, conflictito del legado. By the face. Ok, ya nos ha dejado de vida. No está, vale. Y esta, ser desterrada, pues puede hacer su efecto. Que en este caso no sirve para nada. Ok, nosotros tiramos esta aquí. Ganamos 500. Bueno, ganamos 0. Porque esta nos ha rebajado por muchísimo. Y... Battleface, voy a atacar. Vale, no tiene nada para defenderse. Ok. Ahora sí le bajamos 2000, ¿de acuerdo? La idea es intentar... Y con el portaco de ataque, lo he dicho. Parar un ataque sí podemos. Pero da igual porque le sale otra más. Otra escudera increíble. 30 cartas, eh. Recordad, 30 cartas. 30 increíbles cartas que tiene. Con esto me puede matar directamente. Ahí tira para allá. Vale. A la otra señorita. Esta me puede joder porque puede ser una carta mágica o trampa en el campo. Supongo que destruirá esta para asegurarse la victoria. Ahí está. Esta era mi única salvación que tenía. Era esta carta de aquí, eh. Esta roba una. Si tiene que escartar una. De igual, le han salido todos los iranuis en la mano. Y poder del guardián. Estamos hablando de 30 cartas, eh. Estamos hablando de 30 putas cartas. Ok. Ok. Vale, vamos a perder. Es increíble mi suerte. Ahí está. Y te mete otra sincronía más por si acaso. 30 cartas, eh. Estamos hablando de 30 cartas. Ahora vamos a ver el descuento cuando acabe esto. Nos pega. Ok. Ganamos 1000 que no vale para nada, realmente. Y nos pega. Y nos pega. 30 cartas. Y a mirar simplemente lo que lleva. Para arreglarse un rato. Toda la gente que juega contra mí es increíble. Por eso digo que me gusta subir las 3 partidas para que veáis la mala suerte que tengo. Porque a veces decís, ah, es que es un misplay. No, no. A veces es increíble. O sea, con 30 cartas es que le ha salido. Bueno, las dos lolis, porque le ha salido en la mano. No ha sido robo, le ha salido en la mano. Lleva hasta Jinzo. O sea, mirad, mirad lo que llevaba por aquí. Llevar cartas por llevar. Normalmente llevas estas para que te ayude. Pero no le ha salido. Le ha salido también una. Una. Y le ha salido en la mano. O sea, increíble. Estas dos le han salido en la mano. Increíble, bro. Vamos con la siguiente. Lo he dicho. Cualquier deco hoy en día. De los que hay. Siranui. Hasta Thunder Dragon. Mago Oscuro. Ala Negra. Dardor. Cualquier deco que es superior. A esta. Entonces, por eso. Si veis a gente subiendo vídeos y ganando 50.000 partidas. No penséis que este de que es un día que te va a dar 50.000 partidas. No. Te va a hacer perder 50.000. Rango bajo sí que te va a ayudar. Rango salto. Te vas a comer un mojón gordísimo. Vamos con un Yami Yuki. Estoy casi seguro de que este va a jugar el mago. El mago Oscuro. Con lo cual, le beneficio a empezar primero. Fijaros que nosotros podemos salir con mano de mierda. Ok. Ah, mira. Necroballe. Interesante. 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 Mira, Necroballe. Me parece interesante. A este le podríamos ganar. Creo que le podríamos ganar. Vale. Estoy jodido. Porque realmente. Voy a tumbar esto de aquí. Voy a tumbar esto de aquí. Esta realmente lo que podía intentar. Es tirar de aquí. Tirar de aquí. Vale. Enviarla a cementerio. Y vamos a invocar. Invocar a esta señorita de aquí. Y... Ah, claro. No sirve el efecto. Es verdad, verdad, verdad. Cambiar. No. Fail, fail, fail. Es cuando se invoca normal que sale la otra. Pero bajada de... Pero bueno, igual. Ahí está bien. Mira, mira. Bien, 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 bien. Esto me parece perfecto. Esto que ha hecho. Vale. Vamos a invocarla aquí. Esta la voy a poner en modo defensivo. Si es, ¿por qué no me sirve para el Samurai? Ah, porque el Samurai es 7, es verdad. Vale. Y esta voy a atacar aquí para ver qué es. Vale. Nos comemos súper daño. Tengo que haber bajado esta entonces. Aquí me quiero caer. Pensaba que el Samurai era de 6. Vale. Yo sí me va dando turnos. No voy a decir que no, ¿de acuerdo? O la lástima es que ya tengo menos puntos de vida. Si no... Podríamos descartar... Bueno, podríamos hacerlo directamente. Pero mira. Creo que lo debería hacer así. Voy a tirar esta carta de aquí, ¿de acuerdo? Vamos a descartar esta de aquí. Para... Oh, no. Para ganar una mierda de puntos de vida. Pero bueno. Me sirve. Me sirve porque esta la podemos levantar. Puedo robar una carta. Perfectísimo. Y ahora podemos. Invocar casi que lo que nos dé la gana. Esta era la normal, ¿verdad? La que solo da 200 de ataque y defensa. Perfecto. Creo, 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 creo que podríamos invocar a esta de aquí. No, pero esta mismo ahora mismo no me da la ventaja que yo quiero. Bueno, podemos invocar a Sansara. Así le podríamos robar un monstruo al cementerio. Podemos bajar esta. No, creo que lo mejor va a ser Armades. ¿De acuerdo? Creo que lo mejor va a ser el señor Armades. Y rezar porque en algún universo paralelo nos salga... A ver, tía, para allá. Ahí está. Ya tenemos más puntos de vida. Ok. Nos salga el campo. Si nos sale el campo podemos ganarlo. Lo he dicho. Este, el Greek Keeper es un deck que me gusta bastante. Robo trampo mágica. Supongo que se buscará la otra que se activa desde aquí. Estoy un poquito de... Vale. Vale, vale. Creo que antes ha ido algo. Ok. Ahora voy a tener dos cartas. Ah, mira. Me tira ciclón. Me tira donde me tire y me da igual. Vale, perfecto. He dicho, me tira donde me tire y me da totalmente igual. Y ahora... Podría tirar esta de aquí, pero estamos en lo mismo. Entonces vamos a bajar a esta de aquí. Esto es igual a ser agujero trampa, creo. Puedo activar algo, puedo activar algo, puedo activar algo. No activa nada. Ok. Vamos a pegar ahí. Vamos a activar... Ritual de espíritu. Ok, 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 ok. Sí, por supuesto. Y... Vale. Está haciendo, está esto emocionante. Podemos ganar. Podemos ganar una partida contra un deck. Y algo es bastante malo comparado con el nuestro. Y a ver qué hace el rival. Venga, si te has llamado a la mano, ríndete. Ríndete. No puedo invocar a la super loli. Ok, baja el... Uy, esto puede ser un problemilla ya. Se suicida, se suicida. Vale, bien. La ha salido en mala mano. Vale, hemos ganado una. Lo he dicho. El deck de Gris Keepers también es un deck que sufre bastante. Si no te sale bien la jugada y la invocación, es un deck que sufre muchísimo. Y a nosotros, fijaros, que no nos ha salido la mano para nada buena. No hemos podido ganar mucha vida. Y... Aún así, acelerando el robo, tampoco se nos ha quedado muy para allá. Pero bueno. Vamos con lo siguiente. Y vamos con la última partida. Vale, vamos. 14 minutos, 15. Vamos bien, ¿eh? Si dura menos de 5 minutos es perfectísimo. Perfectísimo que entre los 20 minutillos que la gente aguanta. Yo creo que más... La gente se muere contra Gabriel. Otro brasileiro. Creo que antes de ser un brasileiro el otro. Sí. Jaden va a ser héroes. Creo que aquí lo mejor es empezar segundo. Vale, hombre. Si antes lo digo... Vale, vamos para allá. Aumento de vida. Vale, es héroes. Puede ser... No, no, no. No creo que sea. Vale. Y lo voy a dejar así, tal cual. Tal cual lo voy a dejar. Antes he cometido el error, lo he dicho. Yo pensaba que es cuando... De modo normal se me iba a la cabeza. Pensaba que era tipo del otro. Y... Me la ha jugado. Vale. En este caso voy a esperar... Creo que puede ser héroes. Con lo cual creo que solo me puede colocar un bicho. O eso espero yo. Que me ataque. Podríamos activar esto para negar. Podríamos bajar un monstruito. Y... Desde ahí podríamos... Empezar a jugar alegremente. Lo bueno de esta es que como es una sincronía de nivel 1. Podríamos tener, por ejemplo... Ahí va. Fusión, ¿no? Va a ser otro tío biclado. Ahí está, ahí está, ahí está. Oh, y vemos los de ojos rojos. Uh, la garra de Hermos. Ok. Vale. Se tira el cambiador a D. Muy bien. El arco de diosa se lo pondrá este bichín de aquí. Nosotros vamos a activar esto de aquí. Ok. Paramos para robar una cartita. Me la niega. Me la niega. Increíble. Y hace los doble ataques. Está muy bien esto. Lo que pasa es que también le ha salido todísimo. Le ha salido todísimo. Y ahora, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada, ¿no? Vamos a bajar esta de aquí. No sé qué tendrá ahí, pero entiendo que tendrá para joderme la vida. Vamos a atacar. Vamos a atacar. Vale. Me deja que se muera. Perfecto. Aquí ahora podemos ganar vida, entonces podemos intentar resistir. Tiene dos cartas, más esta que será renacer seguramente. A ver qué es lo que hace. Vale. En face. En principio no voy a hacer nada. Mi turno. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Vale. Lo vamos a jugar, ¿de acuerdo? Vamos a activar esta de manera normal. Ok. El rival no hace nada. Con lo cual... Ahora podría... Tirar esta de aquí. Para ganar 1.800. Robamos una en carta. Y tiene que ser esta mierda, en serio. Vale. Vamos a quitar esta de aquí encima. Y esta no la voy a traer. No sé si traer esta de aquí. No. Voy a jugármela con esta señorita. Con esta señorita. Vale, voy a jugar. Esto podría ser... Voy a atacar. Tiene para activar. O sea que podría ser un canario o alguna mierda. Ok, pegamos. Puede ser algún canario o alguna mierda. Ahí dos, ¿no? Vale, estamos intentando remontar con trabajos rojos. En face. Si no le sale nada, estamos a salvo. En face. Ok. Nada de ganar vida. Vale, esto está guay dentro de KB. Esto está guay dentro de KB. Porque podemos. Ganar vendidorra. Este se nos pone boca abajo. O sea, boca abajo que yo en defensa. Esto lo vamos a activar. Ahora lo podemos poner boca arriba. Este lo podemos invocar de manera normal y ver qué es lo que tiene ahí. O podemos atacar directamente. O podemos atacar directamente. Entonces, creo, 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 que los iba a hacer atacar directamente. Creo que los iba a hacer atacar directamente. No estoy seguro con esta jugada, ¿eh? Pues cuánto le quedaba de vida a 3200. Es que no tengo nada que tenga a 3200. Este edita 7 y editaríamos a la fusión de 3. Que, bueno, la voy a buscar realmente la voy a buscar con esta carta. Vamos a ver bajar normal. Haber tirado este y a ver bajar la fusión de 3. Ok, carta boca abajo. Perfecto. Un face. Nada de por aquí. Ok. Tenemos esta cartita. Entonces, ahora puedo hacer dos cosas. Mirad, podemos. Creo que voy a hacerlo así, ¿de acuerdo? ¿Esta era carta boca arriba o es una carta? Sí, me muestro que esté boca arriba, ¿de acuerdo? Podemos, desde hacerlo así. Tiramos esta carta, ¿de acuerdo? Esta carta de aquí. Quiero ver que es esta de aquí, que lleva todo el rato que lo puedo activar. No voy a hacer nada. La vamos a poner en esta posición. Quiero ver si hace algo. Que parece que no. Podemos. Ganar 500 o puedo. A ver, vamos a ir jugando. Vamos a tirar esto de aquí. Vamos a seleccionar esta carta. De acuerdo, recordad que se destierra. Y se rinde. Vale, vale. No le ha sido nada. Vale, la idea era básicamente era bajarla de 3 y poder hacer la fusióncilla y poder reventar al rival. Era la idea. De todas maneras, bueno, habéis visto el deck. Sí nos tocan decks así, más o menos. Que son más antiguillos. Pues el rollo, como pueden ser. No voy a decir los nombres ahora. Bueno, los que hemos jugado. Los Grey Keepers. O este, que no sé que estaba jugando. Estaba jugando un deck malísimo. Bueno, tenía esta carta de aquí que podría haberlo usado realmente. Creo que a lo mejor esto es lo que nos decía. Entiendo, porque el regreso de ojos rojos... Sí, posiblemente fuese esta carta la que estaba parando el juego. Bueno, si os toca un deck más viejo, podéis más o menos ganar y competir. Si os toca un deck de uno nuevo, os vais a comer muchísimos mojones. Espero que os haya gustado el deck. Espero que os guste el canal ahora que va a revivir, más o menos. No va a revivir, va a seguir muerto. Pero vamos a tener que ser más constantes. Y nada más chicos, ya sabéis, dejad abajo en los comentarios de qué os parece. Y estas cositas, los ánimos en el que lo queráis. Y nos vemos el próximo día. Recuerda que podéis suscribiros, dejar un likeazo, dejar vuestro comentario. Compartirlo con vuestros amigos y darle a la campanita que dice la gente que no funciona. Es otra de las cosas por las que pienso que estamos más o menos en lista negra. Porque si la campanita no funciona es porque YouTube no quiere anunciar. Y nada más. Que os quiero a todos, sed buenos. Nos vemos el próximo día. Deo, deo.